Hola lavanderos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el vídeo del día de hoy hablaremos de la pareja de la ecuatoriana materialista y su títere, o sea su esposo. Ellos ya llevan varios meses fuera de Turquía, me imagino que sí recuerdan todo el drama que hubo con ella y sus papás, todo el conflicto que se hizo público gracias a ella. Por decir que ella no estaba de acuerdo con el contenido que estaban subiendo sus padres a YouTube, que ni ella, ni su familia política, ni la familia que tenía en Ecuador apoyaban esos vídeos que subían sus padres. Quienes después salieron a decir que el contenido que hacían era actuado, que todo era arreglado y al darse cuenta que su hija no los apoyaba sino todo lo contrario, pues ellos en algunos comentarios dijeron que si ella seguía así, su mamá iba a salir a decir toda la verdad que sabe sobre ella, ya que es una doble cara, literalmente eso fue lo que dijo su mamá, que ella era una persona envidiosa que buscaba que su canal, o sea el canal de sus padres fracasara y que por eso no los apoyaba. Si se perdieron de todo ese trama pueden encontrar toda la historia completa en mis canal, toda la historia completa en mis vídeos anteriores. Después de todo esto, a los días o a las semanas, no recuerdo muy bien, ella salió a decir que viajarían a Ecuador, ella y su esposo, y que también llevarían a su suegra para que conociera el país por primera vez. Obviamente, Lavanderos, esto causó muchísimo morbo entre sus suscriptores, porque esperaban ver la reacción de los padres al saber esta noticia de que su hija iba a ir a Ecuador, y también morbo de ver cómo convivían después de que se dijeron muchísimas cosas en contra una de la otra. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que desde que llegaron a Ecuador, sus padres estuvieron ausentes, a comparación de otras veces que ellos ya habían ido a Ecuador, su madre o su padre iban al aeropuerto por ellos, cosa que en esta ocasión no pasó. Y a raíz de allí, comenzaron muchísimos los rumores de que no había una reconciliación entre ellos, que seguían peleados, enojados, decepcionados de su hija. Todos los comentarios mencionaban el tema de la madre, que cuando la iba a ver, les cuestionaban por qué no habían llegado a su casa. Le decían que su mamá era una maleducada por no haber recibido a su consuegra, por no haberle dado las mismas atenciones que ella recibió en Turquía. Y ellos, al ver tanta insistencia de parte de su público de querer ver esa convivencia con su familia, la familia de ella, yo me imagino que no le quedó más de otra, que hasta reconciliarse con su hermana mayor, esa que nunca antes había mencionado en su canal, esa que incluso en algunos videos llegaría a negar, esa hermana que incluso se llegó a rumorar que ella, o sea, la ecuatoriana materialista, la había robado el novio. Pues, ¿qué creen? De un día para otro comenzó a subir contenido con su hermana menor y esta hermana mayor, sorpresivamente, incluso hicieron un viaje juntos. Y ahora sí la presumía, la mostraba en sus redes sociales, en todos sus videos. Cuando tiempo atrás, que sus suscriptores le reclamaron el haber negado a su propia hermana y no mencionarla nunca en su canal, ella decía que no lo había hecho ni la había mencionado porque a ella, o sea, a su hermana, no le gustaba aparecer en los videos. O sea, y ahora resulta que en este viaje repentinamente se le olvidó que a ella no le gusta salir en los videos y no solo la mostró en sus videos de YouTube, sino también en su Instagram y en Facebook. Entonces, si este fue su plan B, solamente usó a su hermana para calmar un poco la situación y que la gente pensara que todo era mentira y que ellas siempre se han llevado bien, cuando siempre hemos visto todo lo contrario. Ella por ahí en algún comentario creo que hizo que ella no iba a mostrar videos con sus padres, que no iba a subir contenido cuando fuera a visitarlos porque quería mantener esa parte en privado y si los veía o no los veía, lo quería mantener solamente para ellos, o sea, no lo iba a hacer público. Pero, por otro lado, ella decía en muchos videos ¡Ay, este regalito es para mi mamita! ¡Ay, este otro también es para mi mamita! ¡Ay, bla, bla, bla! Dando a entender en el propio video que la iba a ver. Después de muchísimos días de estar en otros lugares antes de llegar a visitar a su familia, al pueblo de donde ella es, sube contenido cuando llega a casa de sus abuelitos y que según yo, sus padres viven a un lado, o sea, son vecinos y ellos, o sea, sus padres no se vieron por ningún lado en ningún momento en los videos, ni de espaldas, ni la voz, nada, lo que significa que solamente vieron a sus abuelos. Que, de hecho, ahorita que lo recuerdo, en ese video donde visitan a sus abuelos, en dos ocasiones claramente vimos que le hacen un gran desplante, un feo desplante a su tío, el que salía en los videos de su mamá. Si lo quieren ver con sus propios ojos, pueden ir a ver ese video en el minuto 9. Con 30 segundos se ve claramente cómo es que le hacen ese rechazo. O al menos así yo lo vi. Y bueno, también en ese video él comenta algo que a mi parecer fue totalmente innecesario. Estuvo de más al decir que la casa en donde viven sus abuelos, ellos la construyeron, que ellos invirtieron en eso y que está a nombre de ellos, no de sus abuelos. O sea, si la hiciste o no la hiciste tú y está a tu nombre, a la gente eso no le importa. Lo que le importa es la buena acción con la que se supone o se suponía que lo hicieron. Pero bueno, en fin. Después de ya varias semanas que nunca subieron contenido con sus padres, como les comenté, porque según ella, todo lo referente a sus padres lo iba a mantener en privado. Pero resulta que en su Instagram publica una conversación que aquí se las dejo. Les dejo como una recreación para no usar su contenido, pero es exactamente lo mismo que decía esa conversación. O sea, Lavanderos, por un lado dice que quiere mantener en privado si se lleva o no se lleva bien con su mamá, pero al mismo tiempo publica esas conversaciones de WhatsApp que tiene con ella. O sea, ¿como para qué? ¿No se supone que ella quería mantener eso para ella, para su familia, en privado? ¿Cómo ven, Lavanderos, todo lo manejan a su conveniencia? Obviamente publicó eso porque la gente le seguía comentando lo mala hija es por no visitar a sus padres. Quiso, como se dice coloquialmente, calmar las aguas, pero no le funcionó. ¿Cómo ven todo esto, Lavanderos? Y ahí no queda la cosa. Hace ya dos semanas que subieron un video de sus últimos días en Ecuador porque se irían a Perú a pasar unos días y ¿qué creen? También les llevaron las críticas por no despedirse de sus padres. En todos los comentarios le dicen que es una mala hija. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Está muy fuerte todo esto, ¿no creen? La madre, por su parte, lo único que ha hecho es dar indirectos en su canal, en sus videos, dándole like o corazoncitos a los comentarios que hablan mal de su hija. Después comenta, los elimina y así. O sea, tampoco es clara. No sabemos si por crear más intriga y morbo para subir en vistas y obviamente también ganar más dinero con ellas, al igual que la hija. Pero bueno, Lavanderos, yo hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo como siempre voy a estar esperando sus comentarios para saber su opinión. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.